Buenos días, mi nombre es Carlos Martínez, soy el Secretario General de la Federación Duranguense y conmigo está la señorita Stephanie Flores, que es nuestra reina, señorita Durango 2015-2016. Nos estamos invitando y estamos haciendo una convocatoria a todas las señoritas. Tenemos dos eventos, que es el Team Durango de 13 a 17 años y señorita Durango de 18 a 25 años. El evento se va a llevar en Los Ángeles, California, el día 23 de octubre. Y estamos convocando a las señoritas que les interese participar, que por favor nos hablen o nos contacten por medio de Facebook, Federación Duranguense USA, para que podamos darles más información y se puedan registrar. ¿Cómo podrían ayudarles a algunas de las señoritas que quieran llegar a llegar hasta allá? Ok, lo que estamos haciendo es que a la convocatoria le estamos pidiendo que los familiares de la gente que está en California, o sea, tíos, abuelitos, inviten a la comunidad que tenemos ya allá en Los Ángeles. Si hay una señorita que le interese y quiere ir, claro que la podemos apoyar, lo único que requieren ellas es tener toda la documentación para poder viajar, venir y salir, ir y venir. ¿Y usted cuando se va a llevar a la compañía? ¿Manda usted? ¿Cuándo se va a llevar a la compañía? El 23 de octubre del 2016. El 24 de octubre del 2016. El 26 de octubre del 2016.